El Padre Jesús Antonio Valdés Sánchez, misionero de Guadalupe, nació el 28 de junio de 1932 en San Pablo, Sitlaltepec, Tlaxcala, hijo de los señores Antonio Valdés Báez y Ángela Sánchez Herrera. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en Tlaxcala y en Puebla. Posteriormente, cursó la preparatoria en el Seminario de Puebla. De 1949 a 1951, realizó sus estudios de filosofía en el Seminario Palafoxiano, en la Arquidiócesis de Puebla. En diciembre de 1952, ingresó al Seminario Mexicano de Misiones, donde realizó sus estudios de teología de 1953 a 1956. Fue ordenado sacerdote el 15 de julio de 1956 en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, de manos de Monseñor Alonso Manuel Escalante y Escalante, entonces superior y cofundador de Misioneros de Guadalupe. Los primeros nombramientos del Padre Jesús Antonio lo llevaron a colaborar en la administración del Seminario y la Casa Central, así como a ser director vocacional y atender las colectas dominicales. El 7 de octubre de 1958 fue nombrado a la Misión de Japón, uniéndose al grupo de los primeros tres misioneros que fueron pioneros en este país. A partir de entonces, su trabajo en la Misión de Japón fue casi ininterrumpido, colaborando en distintos periodos como superior de la misión. En 1983 y 1984 fue llamado a colaborar en el establecimiento de la Casa Procura de Misioneros de Guadalupe en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Posteriormente regresó a la Misión de Japón, donde continuó su labor misionera. En 2012 solicitó su jubilación, sin embargo, continuó prestando su servicio en Japón hasta 2017, cuando regresó a México para residir con su familia, sumando así, 60 años de labor misionera en el país del Sol Naciente. De su trabajo misionero, el Padre Jesús Antonio expresó Mi agradecimiento a Dios y al Instituto, ya que he podido cumplir cualquier trabajo o responsabilidad que se me ha encomendado, y siempre he sentido la alegría del sacerdocio misionero. Con la esperanza de que ya participa en la resurrección con Jesucristo, damos gracias a Dios por la vida de servicio y entrega a la labor misionera del Padre Jesús Antonio Valdés Sánchez, misionero de Guadalupe. Oramos y damos nuestras condolencias a su familia, y pedimos para que, por sus méritos, goce ya del regalo de la vida eterna. Que descanse en paz. Gracias por ver el video.